Este segmento es patrocinado por Cainza y Tip Top. ¡Buenos días! ¿Cómo amanecen ahí en casita? Iniciando semana hoy lunes. Yo sé que ustedes ahí en casita de todas las mamás y los papás se están alistando porque ya está el inicio de clase. Estamos a puertas de entrar nuestros hijos que entren a clases. Por lo tanto, seguimos con recetas muy fáciles y útiles para todos ustedes para que las meriendas sean totalmente creativas, que no les mandemos a nuestros hijos el mismo sándwich todos los días. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer unos wraps de pollitos, de deditos de pollo empanizado. Estos pollitos ya los he hecho en otras ocasiones. Ya vienen listos, ya vienen preparados, no hay que ponerle absolutamente nada más. Ya viene con su empanizado, ya viene con su sal. Traen ese sabor espectacular que solo Tip Top nos da. Vamos a ocupar ahí mantequilla de ajo. Hoy nuestros camarógrafos vinieron alegres, al parecer. ¿Algún chisme se tienen que están en una sola chismeadera por ahí, ah? ¿De qué están hablando? ¿Y ese quién es? Oh, oh, ok, ok. Miren qué facilito lo que hicimos. Ya tenemos nuestros pollitos. Aquí nuestros deditos de pollo Tip Top. Recuerden que estos ya vienen listos, ya vienen con su empanizado, con su sal, con su todo. ¿Qué toque le hice yo diferente? En vez de hacerlo con aceite regular, lo pusimos con mantequilla de ajo y le cambia un poquitito el sabor. Ok, esto es para unas meriendas súper rápidas de hacer. Miren qué facilito. Tomamos una tortilla de harina. Así que si les gusta más el queso blanco o queso mozzarella, póngansele queso blanco. Así que tenemos por aquí jamoncito caínza. ¿Por qué no le vamos a poner jamoncito? Por supuesto que sí. Así que tenemos jamón, tenemos queso y vamos a ubicar unos deditos de pollo. Uno o dos. ¿Qué dicen los cámaras? Uno o dos deditos. Dos, me están diciendo por ahí, ¿por qué no? Vamos a hacerlos más para acá y comenzamos a apretar. Así que vamos a ir armando. Vamos a cortar esta para que tanto se ve más o menos. Así que vamos a ir cortando. Traten de apretarla bastante a la hora de... Aquí viene. Vamos cortando. Vamos cortando. Estas son opciones de merienda bien fáciles. Para que no le metan a su hijo todos los días el mismo sándwich de jamón y queso, sino que puedan variarlo. En esta ocasión lleva poito. Así que les puede funcionar perfectamente para meriendas que son. Puede funcionarles cuando los niños llevan, por ejemplo, que se tienen que quedar a la hora del almuerzo. Ups, se destruyó. Pero ahí vamos. Ahí va que quiere, ahí va que quiere. Perfecto. Vamos a ir pasando por aquí. Para cuando les toca llevar almuerzo a los niños también. Esta puede ser una excelente opción. Y pueden no partirlo también y llevarlo entero. Vamos a hacer otra por aquí. Y recuerden, importantísimo, también pueden acompañar estos rollitos con algún tipo de fruta. Así que ya vieron qué fácil hacer estos grabs, súper recontrafácil, recontrafácil. Solamente utilizamos los deditos de pollo tip top, que ya vienen listísimos para hacerlo. Así que es una opción súper fácil. Se las recomiendo para este regreso a clases. Este segmento fue patrocinado por Cainza y Tip Top.